Los Diablos Rojos se aferran a la mínima esperanza de clasificar a la siguiente fase de la liga, pues aunque dependen de los resultados, los americanos siguen soñando con los cuartos de final. Bueno, sabemos de lo que nos jugamos, creo que el equipo viene con buenas sensaciones, el último partido se hizo un buen juego, el equipo estuvo a buen nivel y bueno, esta semana se ha trabajado así, con muchas ganas, con confianza y esperemos que el fin de semana pueda tener un buen partido. El equipo dirigido por Juan Carlos Osorio se medirá en la fecha 20 en el estadio Hernán Ramírez Villegas a Deportivo Pereira, que ya se encuentra clasificado con 33 unidades. Los Escarlatas siguen soñando con un cupo entre los ocho mejores del campeonato y por ello buscarán ganarle a los Matecaña. Las sensaciones son muy positivas, queremos obtener los tres puntos y ir a pelear. Esa pequeña opción que tenemos de clasificar, sabemos que mientras haya esa posibilidad pondremos todo en manos de Dios y haríamos nuestro trabajo obviamente que es obtener los tres puntos, salimos a disputar un gran juego con un gran rival y seguir proponiendo como lo hemos hecho a lo largo del torneo, ir a controlar el rival e imponer nuestro estilo de juego. Los Diablos Rojos se encuentran en la casilla número 11 de la tabla de posiciones con 26 unidades y tienen que esperar que Envigado, Jaguares y Bucaramanga no sumen, ya que estos tienen de a 27 puntos. Conforma al juego creo que debemos hacer algo similar a lo que hicimos con Pasto, obviamente el equipo y las circunstancias de los equipos con los que estamos muy diferentes, igual que la de nosotros esperamos estar a la altura del juego y obtener el triunfo y conforme a los resultados esperemos que en la temporada puedan meternos a los 4-1 de finales. América clasificará solo si consigue la victoria y si los resultados lo favorecen. Partido difícil como lo son contra Pereira y bueno, tenemos ese buen recuerdo de que tuvo una buena victoria y esperemos que en este juego se repita y que ojalá con la ayuda de Dios tengamos la clasificación. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.